qué tal amigos muy buenas tardes les doy la bienvenida de nuevo a mi canal de youtube los sigo invitando para que se inscriban en mi canal y le den like síganme en mis redes sociales mi canal se llama cocinando con blanca blanco este pues estoy muy contenta porque si he tenido pues buenos comentarios y espero les sigan gustando ya entrando la semana empezaremos con más recetas sencillas y fáciles de hacer y pocos ingredientes y no y económica sobre todo es lo que tratamos de hacer las gracias por sus buenos comentarios mire ahora vamos a preparar una carne seca con los nopalitos nada más los únicos ingredientes que llevan mire es la carne seca que la tengo ya preparada los nopalitos un jitomate cebolla un ajo un chiquito serrano porque está mítico son nada más y aceite y sal aquí ya tengo precalentado el aceite vamos a poner la carne a sofreír bien 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 sofrita para que salga bueno entonces como les digo este vamos a echar los recaudos primero como decía mi madre los recaudos porque mi mamá era muy dicharachera y este vamos a echar primero mire vamos a poner primero la carne vamos a poner los recaudos aquí ya está caliente el aceite que chile el sartén decía mi mamá también entonces la vamos a freír un poquito y así vamos a estar poco a poco ok mire ya después de que esté sofrita la carne seca vamos a agregar los nopalitos también los nopalitos vamos a agregar la cebolla y el ajo y por último ponemos el chitomate y la cebolla y los chilitos y ahorita les muestro como quedó entonces como le digo esos son los únicos ingredientes que lleva la carne seca pues es el mismo procedimiento que ya les enseñe se mete al horno se machuca y se ve cebra entonces le digo ustedes lo pueden hacer con carne fresca no no hay problema ustedes lo pueden hacer como ustedes les guste pero yo aquí pues en mi casa les gusta mucho la carne seca con los nopales entonces los invito para que preparen esta receta y ahorita les enseño el final del platillo vamos a poner el demás recaudo mire vamos a poner la cebolla el ajito vamos a poner el chile serranito para que de una vez que se sofría bien bien y esos son los únicos ingredientes que lleva este platillo ahorita ya nada más le falta el tomate y este le enseño el final del platillo mire aquí le dejo el final del platillo mire que sabroso que rico se mira quedó estupendo rico y sabroso por supuesto que los nopales se cocen antes de de freírlos con la carne verdad ese punto se me pasó pero poco a poco vamos a mejorar una disculpa este mire así fue como quedó nuestro platillo muy rico muy delicioso y fácil de preparar como le di riquísimo vamos a probar los invito para que me pongan like me sigan en mi canal en mis redes sociales y se suscriban en el canal de youtube por favor vamos a probar riquísimos quedaron entonces los invito amigos para que me sigan gracias cocinando con blanca blanca bye bye bye